Los hombres también enfrentan el reto del tubo. En el pool sport, la fuerza masculina combinada con la técnica es la clave. Aunque muchos lo ven como un baile erótico de mujeres, el mismo deporte ha enseñado que es una disciplina para hombres. La fuerza física implementada al sostener su propio peso y realizar acrobacias en la barra, trabaja de manera simultánea todos los músculos. No es muy común porque se tienen una serie de, no sé, prejuicios y paradigmas, pero los que se han animado la han sufrido acá en la academia. Es que no, eso es muy fácil o es para mujeres, pero entonces hay que tener la distinción en que el pool para mujeres es diferente para el de hombres, las rutinas son más exigentes para un hombre. Entonces acá les tiramos un tipo de rutina más exigente. El pool acaba con todo tabú al convertirse en disciplina deportiva donde no hay cabida para el machismo. Demasiada exigencia, necesita que todos sus músculos estén integrados en un mismo ejercicio. Diferente a las mujeres que lo hacen en una medida más baja, pero pues siempre exaltando lo artístico, que se vea más bonito. Pero nosotros lo hacemos para hacerlo más difícil, más fuerte, utilizando más fuerza que técnica y acrobacia de cualquier edad. Obviamente teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades y así mismo se le va poniendo la rutina, pero en cualquier edad lo puede practicar. El mundo evoluciona en el deporte con él y de lo que se creía que era tan solo un baile erótico femenino queda poco.